Oye, 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 los favoritos de los chata, o perro preferido de tu gata, el bloque, el bloque, D.K. Music, Ed. D. S. S. A veces yo no te entiendo, si dos po yo te pienso, cuando me rato yo me pongo intenso, no somos no pero reclamas y eso como es, como es, se lo pongo como es, Tenemos la botella de Moe Sin pregunta que siento, mami, yo no sé A veces yo no te entiendo Si, dos pa'o, yo te pienso Cuando me partillo yo me pongo intenso No somos nada, pero reclama y eso Como es, como es Se lo pongo como es Tenemos la botella de Moe Sin pregunta que siento, mami, yo no sé Ya le empapé, eh Y hizo un cambio de ritmo así como el de Mbappé No me andes helando Si tú me quieres comer Eso demanda Le dire el camino y esa vaina Por eso que te regañé Bebé